Yo a ti ya andaba buscando, porque mi novia me dijo Ya que noche en la avenida, tu gata va molestando Y le decía que te encañona, de eso me dijo Ramona Y si lo tuyo hecha baja, lo mío será venganza Por eso traigo pistola, que está que dispara sola Y si se me pone fresco, te voy a volar la chola Yo a ti ya andaba buscando, y ahora que te encontré Pam, pam, pam Pam, pam, tiri, pam, pam Go, 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 bueno, pam, pam, tiri, pam, pam Traigo pistola, para matar Pam, pam, tiri, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, tiri, pam, pam, pam Pam, pam, tiri, pam, pam Darcila Vita Darcila Vita Darcila Vita Darcila Vita